Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. Entonces me alojo con la versión de... Podría. Con la versión de la unidad. Yo creo que no necesito la unidad. ¿Cuánto tanqueo me dabas? Es la pregunta. Jejeje, ponte la unidad. Voy a meterme en su unidad a ver si me llevo un susto. 110 en solitario. Voy a verte. Claro, le llego a la seguidora. Tienes óculo. Tengo óculo. Los victoros tienen la mitad de la vida. Si me posiciono bien, es mucho más fácil. Pero no me he puesto la unidad. Así que me puedo llevar a un buen susto. La base del Agenjo es un bastón. Del Agenjo es un arma del médico brujo. Sí, es un bastón. Mata de puta madre la vida. La putada es que me da por leer el chat. En un A110 en hardcore. Y lo mismo no es lo más inteligente que puede hacer. Lleva el Nemesis, ¿no? La seguidora. Lleva el Nemesis, la seguidora, sí. Está esperando a llegar al 20% para pillarlo. Ya tengo algunos problemas de supervivencia ahora mismo. Si tiene el avión, cerre así. Ahora. Chao. 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 Vamos a ir a Pau. Dale. Perdón. Sospecho que no se va. Sospecho que no. Hasta luego, Pau. Es muy buena esa Bill. Es divertida. Está entretenida. Lo que pasa es que a nivel de DPS no está ni cerca. A nivel de supervivencia no está ni cerca de Khan. Y a nivel de DPS no está ni cerca de Invocador. Pues tiene sus carencias. Pero bueno, si gestionas bien los recursos, es un hábil muy competente. Sobre todo para T16, dentro del cruzado, creo que no hay nada que pueda competir contra él. Y luego ya cuando te metes a hacer fallas superiores, es un monstruo. Es cómoda. Mirad la hacienda que llevo. Mirad el tiempo. También hay que saber posicionarse un poquito cuando te peleas, cuando no. Ahora mismo, por ejemplo, estoy sin una sola capa defensiva. Las capas defensivas son el acarad y la piel férrea. Y no llevo ninguno de los dos. Entonces hay momentos en los que tienes que meterte a pelearte y momentos en los que no. Si gestionas bien eso, deberías de poder pelear bien. Ahora, por ejemplo, necesito rushear a muerte a algún élite, porque tengo que aprovechar este electrificado. Pero como me meta donde no debo, antes de que tenga las capas defensivas, pues... Por lo mismo no lo voy a contar. Se me acaba el electrificado justo cuando encontro al élite. Tiene que haber otro pilón aquí arriba. Con estos te voy a llevar cuidado porque estos carones cargan. Entonces puedo ponerme en el óculos siempre que tenga la piel férrea o el acarad. Pero el resto del tiempo no. ¿Es que es el pilón? De poder. Me lo podía dar guardar para vos. Pero ya es inteligente, la verdad. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Hostias! ¡Hielo! Me han puesto. Me acaba de saltar la pasiva de la seguidora. Voy con una pasiva de menos. Tengo cinco pasivas ahora mismo. Ah, está mi link muy bien. Llevo el poder todavía. Dieciocho. Eh... Yo quiero hacer esa vida en un juego hardcore. Comenzaré con un DH como debe ser. Y si te matas pierdes todo, correcto. ¿Ya completaste el altar? Buena pregunta. La respuesta ahora mismo es no. Voy a preguntármelo dentro de un minuto. Pregúntamelo ahora. Pero pregúntamelo. ¡Que me lo preguntes! ¿Ya completaste el altar? Sí. Justo acabo de completarlo. ¡Ah! 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 ¡Ah!